Carta a los Efesios, capítulo 1. Saludo. Pablo, apóstol de Jesucristo por designio de Dios, a los consagrados y fieles de Cristo Jesús. Os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. Bendición y elección divina, filiación y predestinación. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Él nos ha elegido en Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables a sus ojos. Por puro amor nos ha predestinado a ser sus hijos adoptivos, por medio de Jesucristo y conforme al beneplácito de su voluntad, para hacer resplandecer la gracia maravillosa que nos ha concedido por medio de su querido Hijo. Redención por Cristo y recapitulación en Él Él nos ha obtenido con su sangre la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que ha derramado sobre nosotros con una plenitud de sabiduría y de prudencia, dándonos a conocer el designio misterioso de su voluntad, según los planes que se propuso realizar por medio de Cristo cuando se cumpliera el tiempo. Recapitular todas las cosas en Cristo, las de los cielos y las de la tierra. Judíos y paganos constituidos herederos En Cristo también hemos sido hechos herederos, predestinados según el designio del que todo lo hace conforme a su libre voluntad, a fin de que nosotros, los que antes habíamos esperado en Cristo, seamos alabanza de su gloria. También vosotros, los que habéis escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el que habéis creído, habéis sido sellados con el Espíritu Santo prometido, el cual es garantía de nuestra herencia para la plena liberación del pueblo de Dios y alabanza de su gloria. El misterio anunciado en Cristo es realizado en su iglesia. Por lo cual, yo, al conocer vuestra fe en Jesús, el Señor, y el amor a todos los creyentes, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría, que os revele un conocimiento profundo de Él, que ilumine los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza de su llamada, cuál la riqueza de la gloria de su herencia otorgada a su pueblo, y cuál la excelsa grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, según la fuerza de su poderosa virtud, la que ejerció en Cristo resucitándolo de entre los muertos, sentándolo a su derecha en los cielos, por encima de todo principado, potestad, autoridad, señorío, y de todo lo que hay en este mundo y en el venidero. Todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo constituyó cabeza de la iglesia por encima de todas las cosas. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de todo lo que existe. Carta a los Efesios, capítulo 2 Los cristianos incorporados a Cristo por su misericordia Vosotros estabais muertos por las culpas y los pecados que cometisteis siguiendo el modo de vivir de este mundo bajo el príncipe de las potestades aéreas, el espíritu que actúa en los que se rebelan contra Dios. Nosotros también éramos de esos cuando nos dejábamos llevar de las apetencias carnales, sujetos a los deseos de nuestros instintos y a nuestra imaginación. Éramos, por naturaleza, objetos de la ira divina, igual que los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el inmenso amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, pues habéis sido salvados por pura gracia cuando estábamos muertos por el pecado. Nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los cielos con Cristo Jesús, a fin de manifestar en los siglos venideros la excelsa riqueza de su gracia mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Habéis sido salvados gratuitamente por la fe. Y esto no es cosa vuestra, es un don de Dios. No se debe a las obras para que nadie se llene de vanidad. Él nos ha hecho, Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para hacer obras buenas tal y como Él lo dispuso de antemano. Unión e igualdad de judíos y paganos en Cristo Por lo cual, acordaos de que vosotros, los paganos de nacimiento, a los que los judíos llaman incircuncisos, ellos llevan en su carne la circuncisión hecha por mano de hombres, estabais en otro tiempo sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas, sin esperanza de la promesa y sin Dios en el mundo. Mientras que ahora, unidos a Cristo gracias a su muerte, los que antes estabais lejos, ahora estáis cerca. Él es nuestra paz. El que de ambos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su propio cuerpo la ley, sus mandamientos y decretos. Él ha formado de los dos en su propia persona una nueva humanidad, haciendo así la paz. Él hizo de los dos un solo cuerpo y los ha reconciliado con Dios por medio de la cruz, destruyendo en sí mismo la enemistad. Con su venida anunció la paz a los que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por él los unos y los otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. De tal suerte que ya no sois extranjeros y huéspedes, sino que sois ciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. La piedra angular de este edificio es Cristo Jesús, en el que todo el edificio, perfectamente ensamblado, se levanta para convertirse en un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros estáis integrados en el edificio, para ser mediante el Espíritu morada de Dios. Por esto yo, Pablo, estoy preso por Cristo Jesús para bien de vosotros, los paganos, pues conocéis la misión que Dios generosamente me ha encomendado en favor vuestro. Cuando Dios me dio a conocer su plan secreto, del que más arriba os hablé brevemente. Leyéndolo, podréis saber el conocimiento que yo tengo del secreto de Cristo, secreto que no se dio a conocer a los hombres de las generaciones pasadas y que ahora se lo ha manifestado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Este secreto consiste en que los paganos comparten la misma herencia con los judíos. Son miembros del mismo cuerpo. Y en virtud del Evangelio participan de la misma promesa en Jesucristo. Yo he llegado a ser ministro de este Evangelio gracias a la acción poderosa de Dios. A mí, el más insignificante de todos los cristianos, se me ha concedido el privilegio de evangelizar a los paganos, de anunciar la incalculable riqueza de Cristo, de declarar el cumplimiento de este plan secreto, escondido desde todos los siglos en Dios, creador de todas las cosas. Así, de ahora en adelante, por medio de la Iglesia, los principados y potestades celestiales podrán conocer la incalculable sabiduría de Dios según el plan eterno que Dios ha realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a la fe que tenemos en Cristo, nos acercamos a Dios con entera libertad y plena confianza. Por eso, os pido que no os desalentéis al ver lo que sufro por vosotros, pues esto debe ser un honor para vosotros. Himno de alabanza Por estas razones doblo mis rodillas ante el Padre, del que toma su nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos poderosamente por su Espíritu, en orden al progreso de vuestro hombre interior, y que Cristo habite en vuestros corazones por la fe, para que, arraigados y fundamentados en el amor, podáis comprender con todos los creyentes cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, a fin de que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Doxología solemne Aquel que es poderoso para hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos, en virtud de su poder que actúa en nosotros, en la gloria, en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Carta a los Efesios Capítulo 4 Exhortación a la unidad Yo, que estoy preso por la causa del Señor, os pido que caminéis de una manera digna de la vocación que habéis recibido. Sed humildes, amables y pacientes. Soportaos unos a otros con amor. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Diversidad de dones Pero cada uno de nosotros hemos recibido un don en la medida en que Cristo nos lo ha querido dar. Eso de que subió significa que antes bajó a lo profundo de la tierra. El mismo que bajó es el que subió a lo más alto del cielo para que se cumpliesen todas las cosas. Él a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a unos evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los cristianos en la obra de su ministerio y en la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento completo del Hijo de Dios, y a constituir el estado del hombre perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños vacilantes y no nos dejemos arrastrar por ningún viento de doctrina al capricho de gente astuta que induce al error. Antes, al contrario, practicando sinceramente el amor, crezcamos en todos los sentidos hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Por él, el cuerpo entero, trabado y unido por medio de todos sus ligamentos, según la actividad propia de cada miembro, crece y se desarrolla en el amor. Renovarse en Cristo, despojándose del hombre viejo Os digo y os pido en nombre del Señor que no viváis como viven los paganos, con sus vanos pensamientos y su mente oscurecida, apartados de la vida de Dios por su ignorancia y la dureza de su corazón. Han perdido todo sentido moral y se han entregado al vicio, realizando desenfrenadamente toda clase de inmoralidades. No es eso lo que vosotros habéis aprendido de Cristo, pues si verdaderamente habéis oído hablar de Él y os han instruido en la verdad de Jesús, debéis despojaros de vuestra vida pasada, del hombre viejo, corrompido por las concupiscencias engañosas. Renováos en vuestro espíritu y en vuestra mente y revestíos del hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad verdadera. Evitar la mentira, la ira, el hurto, las malas palabras. Por esto, desenterrar la mentira y que cada uno diga la verdad a su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros. Si os indignáis, no lleguéis a pecar y que vuestra indignación cese antes de que se ponga el sol. No deis ninguna oportunidad al diablo. El que robaba, que ya no robe más y que se ponga a trabajar honradamente con sus propias manos para tener con qué ayudar a los necesitados. No digáis palabras groseras, que vuestro lenguaje sea bueno, edificante y oportuno para que hagáis bien a los que os escuchan. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios que os ha marcado con su sello para distinguiros el día de la liberación. Desterrad la amargura, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sed bondadosos y compasivos. Perdonaos unos a otros como Dios os ha perdonado por medio de Cristo. Carta a los Efesios Capítulo 5 Ejemplo de Cristo Sed imitadores de Dios como hijos muy amados. Vivid en el amor siguiendo el ejemplo de Cristo que nos amó y se entregó por nosotros a Dios como ofrenda y sacrificio de olor agradable. Huida de la impureza En lo que se refiere a la lujuria y a toda clase de impureza o avaricia que ni siquiera se nombra entre vosotros como debe ser entre creyentes ni palabras torpes, groserías o bajezas cosas que no están bien. Por el contrario, alabad a Dios porque tened bien entendido que ningún lujurioso, impuro o avaro que es lo mismo que un idólatra ha de heredar el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con vanas palabras pues por estas cosas vendrá la ira de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte alguna con ellos. La conducta de los hijos de Dios Antes erais tinieblas Ahora sois luz en el Señor Caminad como hijos de la luz porque el fruto de la luz consiste en la bondad en la justicia y en la verdad Buscad lo que agrada al Señor y no toméis parte en las obras infructuosas de las tinieblas Por el contrario Condenadlas abiertamente porque las cosas que ellos hacen en secreto da vergüenza decirlas Cuando todas estas cosas son manifestadas por la luz quedan al descubierto y lo que queda al descubierto se convierte en luz Por eso se dice Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará Prudencia y sobriedad A ver cómo os comportáis Que no sea como insensatos sino como inteligentes aprovechando el tiempo porque los días son malos Por consiguiente no actuéis como necios sino procurad conocer cuál es la voluntad del Señor No bebáis vino hasta emborracharos pues eso lleva al desenfreno Al contrario llenaos del Espíritu Santo recitando entre vosotros salmos himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo respetaos unos a otros por fidelidad a Cristo Deberes recíprocos de los casados Que las mujeres sean sumisas a sus maridos como si se tratara del Señor porque el marido es cabeza de la mujer del mismo modo que Cristo es cabeza de la iglesia cuerpo suyo del cual Él es el Salvador así como la iglesia está sujeta a Cristo así también las mujeres lo deben estar a sus maridos en todo Maridos amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó el mismo por ella a fin de santificarla por medio del agua del bautismo y de la palabra para prepararse una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga ni cosa parecida sino santa y perfecta Así los maridos deben también amar a sus mujeres como a su propio cuerpo El que ama a su mujer se ama a sí mismo porque nadie odia jamás su propio cuerpo sino que por el contrario lo alimenta y lo cuida como hace Cristo con la iglesia pues somos miembros de su cuerpo por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Este es un gran misterio que yo aplico a Cristo y a la iglesia por lo que toca a vosotros que cada uno ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido Carta a los Efesios Capítulo 6 Deberes de los hijos y de los padres Hijos obedeced a vuestros padres por amor al Señor porque esto es de justicia honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que seáis felices y tengáis larga vida sobre la tierra y vosotros padres no exasperéis a vuestros hijos sino educadlos en la disciplina y en la corrección como quiere el Señor Deberes de los esclavos y de los amos Esclavos obedeced a vuestros amos temporales con respeto lealtad y de todo corazón como si fuera Cristo servidles no sólo cuando os ven como para quedar bien con ellos sino como esclavos de Cristo haciendo de corazón la voluntad del Señor Servidles de buena gana como si fuera al Señor y no a hombres considerando que el Señor retribuirá a cada uno todo el bien que haga lo mismo al esclavo que al libre y vosotros amos haced con ellos las mismas cosas dejándoos de amenazas considerando que ellos y vosotros tenéis un mismo amo en el cielo para el que todos son iguales Las armas del cristiano En definitiva cobrad fuerzas por el poder soberano del Señor revestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir las tentaciones del diablo porque nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso sino contra los principados y potestades contra los dominadores de este mundo tenebroso contra los espíritus del mal que moran en los espacios celestes Por esto recibid la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y ser perfectos en todo Manteneos firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad revestidos con la coraza de la justicia y teniendo calzados los pies prontos para anunciar el evangelio de la paz Empuñad en todas las ocasiones el escudo de la fe con el cual podáis sin utilizar los dardos encendidos del maligno Tomad también el yelmo de la salud y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando sin cesar bajo la guía del espíritu con toda clase de oraciones y súplicas Estad alerta y pedir constantemente por todos los creyentes Pedir también por mí para que Dios ponga en mis labios las palabras adecuadas y anuncie con valentía el plan secreto de Dios el evangelio del que soy un embajador encadenado hablando con valor y como debo hacerlo Misión de Tíquico Tíquico hermano muy querido y fiel ministro del Señor os contará cómo van mis cosas y todo lo que hago os lo envío precisamente para esto para que tengáis noticias mías y os dé ánimos Despedida Que Dios Padre y Jesucristo el Señor os concedan a todos los hermanos la paz el amor y la fe Que la gracia esté con todos los que profesan a nuestro Señor Jesucristo un amor inalterable que Dios Padre y la fe que Dios Padre